En Metro de Málaga hay unas normas generales de uso que todo el mundo debe respetar. En ninguna estación se puede fumar, comer o beber. Tampoco se puede ir montado en patinete o en patines. Solo pueden entrar animales de compañía pequeños y que viajen en transportín. Por supuesto, también los perros guía. Si viajas con un menor, cógelo de la mano y vigílalo todo el tiempo. Utiliza las papeleras, no cuesta nada. Y no olvides llevar tu billete validado para evitar las multas. En las escaleras mecánicas, quédate en el lado derecho para dejar que la gente con prisa adelante por el izquierdo. Sé paciente y prudente. Espera siempre detrás de la línea amarilla y deja salir a todos los viajeros antes de subirte al tren. Y por último, estate atento a las señales acústicas del cierre de las puertas. Gracias. 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 Gracias.